Música 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 ¡Gracias! 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 5 segundos de detrás. 5 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! 6 segundos. ¡Gracias! 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 Sigue apretando. Hay que bajar los cinco segundos que te lleva el detrás. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Ma! Siente lo mismo, la concha de su madre. Ya tres carreras per dipollar. Tiene el peor de goma que llevo. Tiene el peor de goma que llevo. Tiene el peor de goma que llevo.